Amén, alza sus manos al Señor, dele honra, dele gloria por la vida, por el don del amor, por todas esas cosas que hoy lo tienen aquí Que usted sabe cuáles son, amén, ese Dios al cual le vamos a pedir hoy Señor, ayúdame a ser como tú, santo, bueno, justo, hacedor de paz, creador de un mundo nuevo, amén Alza sus manos completamente, no tenga miedo, si sus manos están cansadas Dios va a renovar sus fuerzas, amén Alábele como Pablo y Silas, alábele y vamos todos juntos a cantarlo, acabo de ver a Cristo Acabo de ver a Cristo, sentado frente a mi vida, díganlo para el Señor Que con su tierna mirada, me acaricia Dígalo, Él sabe que sin Él, vamos a ver Él sabe que si, yo no soy nada Que necesito Que necesito de su Para ganar, para ganar Pero se va mi vida, dígalo Pero se va mi vida Y cosas malas Sin valor profundo Para mi alma Oh Señor Ayúdame a ser como tú Dígalo con poder Oh Señor Ayúdame a ser como tú Dígalo, santo Santo, bueno, bueno, justo, justo Hacedor de paz y un fin de sincero Apoyo y consuelo Apoyo y consuelo Creador de un mundo nuevo ¡Ey! ¡Votra esta mano arriba! ¡Arriba! ¡Iglesia! ¡Hacia el cariño! Porque el tiempo de los milagros No ha terminado Usted es un milagro del Señor Creador Porque el tiempo de los milagros No ha terminado Y con el papá Rememos mar adentro ¡Revemos mar adentro! Y al visto de su poder Derramándose Al ciego le hiciste ver Tus maravillas Al mundo le hiciste hablar De tu palabra Y el corazón no puede escuchar Tus alabanzas Al muerto resucitó Y al coco hizo danza Que en mi abuesto Que en mi abuesto No soy amor Oiga esto Él no está muerto Él no está muerto Él está vivo Él está vivo Él ha venido por ti Él ha venido por mí Él es médico Él es mediador Sacerdote, guerrero Profecho Profecha, maestro Profecha, maestro Señor y rey Señores Penebre y reyes Príncipe y de paz Oh Señor Ayúdame a ser como tú Oh Señor Ayúdame a ser como tú Sento, bueno, justo, hacedor de paz y humilde y sincero Apoyo y consuelo, creador de un mundo nuevo Oh Señor, ayúdame ser como tú Oh Señor, ayúdame ser como tú Sento, bueno, justo, hacedor de paz y humilde y sincero Apoyo y consuelo, creador de un mundo nuevo Porque el tiempo de los milagros Todo ha terminado Porque el tiempo de los milagros Todo ha terminado Vamos a ver, hay que contar tres un grito católico Un, dos, tres Más fuerte Un, dos, tres Fuerte el aplauso para el Señor Hermanos y hermanas